La Voz del Sur Son las 10 de la noche Abrimos el cofre ilusionado de nuestros recuerdos Para revivir momentos que se fueron con el tiempo Momentos que fueron motivos de inspiración De músicos y poetas Poemas que se llevaron al pentagrama Y que fueron convertidos en un torrente de amor Canto a la verdad y a la ilusión De toda una época Y que hoy, en el carruaje cubierto de flores Por la ruta ilusionada del ayer Formamos un presente lleno de la pasión De este su programa Música del ayer Amigos y amigos, bienvenidos, buenas noches Aquí está, música del ayer Por Radio Vanilla y La Voz del Sur 1310 kilohertz Música del puerto de La Habana El morrocastle Se vio zarpar Una tarde habanera Linda hechicera Como su mar En la extensa cubierta Gozaban todos con gran primor En el barco lujoso Que majestuoso iba Nueva York Las madres cariñosas Vivaban hijos del corazón Movios recién casados Y enamorados De su ilusión Al tercer día de viaje Y a 20 millas Para llegar Un viento Un viento Araucanado Levanta Irado El inmenso Mar El morrocastle Corría Corría Navegando Sin cesar Bajo Lo inmenso Del cielo Y el inquieto Suelo Azul De la mar Y mientras Todos dormían Llenos Llenos De un dulce Sopor Les espiaba La muerte Que andando Silente Iba en el vapor Les espiaba La muerte Que andando Silente Iba en el vapor Las tres De la mañana Y todos duermen Sin un temor Cuando sale Una llama Que pronto Inflama Todo el vapor Las mujeres Y niños Pedían auxilios Con gran terror Los ancianos Lloraban Otros Rezaban Al gran Creador La madre Busca al hijo Otro a su esposa Todo es Dolor Entre el fuego Chispiante Volcán Bramante Que causa Horror Se tiraban Al agua Mujeres Y niños En confusión Y quedaron Ahogados Otros Quemados Como el Calvón Ciento Treinta Y dos Murieron Murieron Sembrando Un cruel dolor En la capital Cubana Y en la americana Ciudad de New York Quien fuera Mano Incendiaria Sabe Dios Quienes serán Cuidado 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 Cuidado